Ey bro, se me acaba de ocurrir una idea Muy buenas a todos, muchas gracias por este apoyo que nos han dado Hoy tenemos aquí la primera entrevista con 2K Muy contento de que está aquí Dani, muchísimas gracias de que hayan podido venir bro Así que de loco Y nada bro, lo primero de todo decirte Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Para que la gente, que mucha gente te conocerá en casa Habrá otra que no te conozca Pues para la gente que no te conozca, ¿quién es 2K? 2K es un pibe del batán Que empezó a rapear, bueno antes de rapear empezó a hacer graffiti y tal con los chiquillos y eso Y empecé a escribir mis canciones, a hacer batallas y todas esas cosas y tal A experimentar un poco con la música Y después con el paso del tiempo y qué sé, cómo va madurando y tal Y dejé la música, volví, dejé, volví Y a día de hoy pues estoy grabando un poquito más en silencio y todo el rollo Y sigo ahí 2K es esa persona que... Manteniendo lo keeping real, por decirlo así aparte Quizás ya no rapea como antes, pero bueno, sigue haciendo música que es lo importante Pero calladito la boca, ¿sabes? Está todo encendido y yo no fumaba Ok, pues después, ahora que ya sabemos como quién es 2K y demás, quiero ir un par de pasos atrás y saber quién es Dani ¿Quién es Dani? ¿Cómo se metió en la música? ¿Si alguien le influyó? Sí, bueno, todo empezó con el mejor amigo de mi hermano que hacía graffiti Yo jugaba al fútbol ahí en el parque del final de mi calle y tal Yo jugaba al fútbol con WoW y un día vimos a lo mejor amigo de mi hermano haciendo graffiti y tal Estaba por ahí y nos dio por meternos en el hip hop en esa época, ¿sabes? El boom, ¿no? Sí, era como algo novedoso y tal Y nos metimos ahí a fuego y al final acabamos experimentando pues lo que hacemos a día de hoy Y como se nos dio bien pues... Pero eso, yo era un chiquillo del barrio que jugaba al fútbol Que paraba con gente mucho más grande que yo Más grande, te estoy hablando de 6 años más grande Que al final eso se nota Y al final pues eso, un chico deportista que jugaba al fútbol que después empezó a hacer música y tal Y... Ok, vale, entonces tenemos la etapa de cuando era Dani pibito, ¿no? Cuando era más un niño Y ahora ya viene cuando empieza la música Vale, empezamos con los de ser Grupo de chiquillos de amigos Te los encontraste y cuadraron y te dijo Mira, me sabes cómo cantas, tal, no sé qué, como tal Pégate un par de barras con nosotros ¿Cómo fue eso? Pues empezó... Realmente empezó... El grupo de amigos que éramos Que era bastante grande Pero no a todos les gustaba lo mismo Pero básicamente fue Un guapo Yo, mi hermano mayor Y el chico que hacía grafitis Que te había comentado Que era el mejor amigo de... ¿Se puede decir cómo firmaba o ni de acuerdo de la época? Slank Slank Vale, a lo mejor algún salido seguramente Slank de la ciudad de grafitis Luis, un saludo para Luisillo Que está ahora en Bilbao Ok Y nada, empezamos ahí con la vaina y todo el rollo Y... Woz y yo rapeábamos Mi hermano y el colega hacían grafitis Y conocimos a Kaiser en una fiesta del San Juan Bosco Tal Woz sí lo conocía porque estudiaba con él Pero yo no Pero Kaiser sí me conocía a mí Era una movida Me conocía porque era amigo de Woz, básicamente Básico Pues un día Cuando creo que Woz no fue al San Juan Bosco A unas fiestas que hacían los viernes ahí en el San Juan Bosco Y fui yo Porque tenía a mi prima y tal Y estaba Kaiser Y Kaiser me dijo Ya, yo vamos para aquí atrás Vamos a hacernos una fiesta ahí Y al final Era una brutalidad Como improvisaba ese chiquillo Era brutal Sabes, tenía Y yo hablé con Woz y le dije Chacho, es que es Christian Entonces se llamaba Christian Oye, yo, Christian es buenísimo Es que tal Pues hicimos como un grupo Unimos a Christian Y el que nos daba las canciones era Kevin Viera Ok Yo Entonces dijimos Coño, Kevin también hacía música y tal Pues entonces sumamos a Kevin Viera Y Kevin Viera sumó a RedTube Que era como Jugaba al fútbol con él Y todo el rollo Y eran amigos de ellos y tal Y al final hicimos Hicimos un grupo Hicimos quedadas un par de veces Y al final nos hicimos grandes amigos Y también estaba Rachid Que es Woz Pero Woz entró Salió O sea Pero lo de él fue mucho más tarde La movida Pero en esa época Entró también En la UGC eran muchas personas En la UGC eran muchas personas Ah, que eran frees Eran muchas personas Pero después del Carte, ¿no? Era Keba No sé si sabes quién es Keba Eh... Vita Eh... Gente de la época, ¿no? Era el montón de peña O sea, todos los pibes que rapeaban De San Juan y del Guatán Era la UGC Ah, pues eso no lo sabía No tenía eso La movida Y después entró M-Flow Más tarde Cuando ya la UGC ya Que en el colega Mi primo Sí, exacto Ok Y éramos cosas de 5 ya después Y después salió M-Flow O en Rogue West Era como un poco más Entra, sale y tal Y al final, pues A día de hoy, pues Cada uno por lo suyo Lo que tú dijiste Que eras el más pequeño, en verdad Del grupo Que eras el más... ¿Se te tomó en serio A la hora de cuando te tirabas Un par de barras Decían yo Agüita con Dani Que vienes fuerte? O... No te puedo responder a eso Porque... No sé No sabes cómo ellos opinan Claro, no sé Como yo era pequeño Yo me lo pegaba Y ellos decían Oh, oh, oh Pero a lo mejor Estaban diciendo Oh, en plan Vete por ahí, ¿sabes? Porque yo improvisando No era... Bueno, escribiendo Con esa edad Tampoco era muy bueno Pero... Pero bueno Le ponía ganas Tenía mis cosillas También era echado para adelante Que eso era muy importante En esa época, ¿sabes? Sí, claro Si eres, entre comillas Malillo, ¿sabes? Porque yo no era muy bueno Tampoco Pero encima le sumas Que eres tímido Pues entonces Bueno, es una mierda, ¿sabes? Pero como yo le sumaba Que era echado para adelante Y el primero miembro De la UGC Que se subió a un escenario Fui yo En la Paraninfo En la Paraninfo Imagínate Me subí yo Hacer batalla de gallos Que en esa época En la batalla de gallos Te hablo Que estaba Larry Estaba Arcano Estaba... Gente fuerte El flaco El puto C Era una brutalidad Juan más normático También se presentó Así que había Un montón de... Había nivel Vamos a ver Ok Entonces estamos en la UGC Par de free Barras con ellos Tema ¿Qué pasa después? En plan ¿Por qué la UGC dice Mira hermano Como que quedó el drag O deciden Ir cada uno por su lado ¿Qué pasó? Nada La UGC se empieza a separar Cuando Rectubo empieza a currar demasiado Y Kevin empieza a no hacer tanta música O sea Empieza ya más a mirar por él Y tal Y entonces nos unimos como más Uo y yo Nos unimos y... Pero la UGC sigue ahí Obvio Que no hacemos música Todos Y empezamos a hacer música Los dos y tal Pero después Kevin vuelve Retoma la música Y yo soy el que se separa Pero Rectubo De decir verdad Que se separó Y tengo que decir una cosa Rectubo era Para mí Y lo saben ellos El que más nivel tenía Lidical Era el que tuve Yo escuchaba Era el que hicieron Hicieron un tema Con UGC y Vejo No sé si eran los de UGC Las barras son sólidas Para mí en ese tema Súper sólidas Vale Aparte de esto Nosotros Todos los chicos Que tenemos aquí detrás Hemos buscado Temas tuyos Como El de Que hacías mucho Con Woz El de Yo te quiero mucho nena Pero ya tengo a otra Vale Ese tema Y muchos otros más Los hemos buscado Pero no están en el canal de Woz No sé si lo tienes subido En otra plataforma O lo tienes tal O que ha pasado con esos temas ¿Desaparecidos? Esos temas Yo que sé Si está Woz aquí Pregúntale a él Porque No sé No sé Sinceramente No sabes Porque también los cantabas con él ¿No? Sí, sí, sí Cantábamos con esos temas El de Hello Yo también Yo Yo tuve Hace poco Fui a buscar un tema Para enseñárselo a mi A mi pareja Y no vi ningún tema Pero la verdad que tampoco le he preguntado Pero a los chiquillos nos quedamos diciendo Yo y estos temas tal Yo te tengo que decir Que tengo dos temas ahí En el iPhone de la Merio Que es el de Yo te quiero un yo nena Que no sé cómo es el título Y después el otro que era Que No esperas que el oro te caiga la sien Sí Que No sé cómo se llamaba Que es un tema Sí, está muy guapo ese tema Ese tema está guapísimo Pero tanto Por las barras que te pegaste tú Por las barras de boca Ese es el que Bueno, es que sí Bueno, será ese Sale con un letreo también Japones Sí, vale, vale Tiene un trunero Parece empaki pintado No sé qué Sí, sí Vale, no más Eso es decir A mí me gustan mucho esos temas Sí, más fue el primer tema Que Que grabamos detrás Un güey y yo El primer Ok Vale Eh Viendo todas estas movidas De la UGC Lo que ha pasado Tal, no sé qué Hubiste tú un punto Que desapareciste del mapa En plan No sabemos nada de 2K Eh Has sacado a lo mejor Dos o tres temas Con Daniela Sacaste uno Que fue un palo para mí Que estuvo bastante guapo Que fue otro rollo Totalmente distinto Al que tú solías Hacer como rap y tal Sí, es verdad ¿Por qué desapareciste? En plan ¿Cuál fue eso Que tú dijiste Paso del rollo? Pues Yo siempre he tenido Muchas Canciones organizadas O sea Yo te enseño mi móvil Y Nada Tampoco quiero ser chula aquí Pero tengo canciones Que tú dices Coño ¿Por qué no la grabas? La cosa es que no tenía Quien me la grabase Y no tenía Quien me la grabase bien ¿Sabes? No digo de sonido Sino de comodidad ¿Sabes? De ir al estudio Y maquinar algo En el estudio Eh A ver que eso es súper importante Hasta la hora de un artista ¿Sabes? Sentirse cómodo Al grabar Hacer un tema Y bueno Es lo que te pasaba con él En la época ¿No? Que ahí se ven los palos De verdad ¿No? Que estaba cómodo con él Sí, sí Yo grababa cómodo con él Pero llegó un punto En el que ya no grababa cómodo con él Sí No estaba cómodo conmigo mismo Él tampoco Habían siempre prisas y tal Pero no lo culpa a él ni nada Sino también culpa a mí En la época Y a día de hoy Pues conocí a un chico Ya que grabó bastante cómodo con él Pero básicamente desaparecí por eso Porque uno Yo qué sé Se motiva con algo Que después no funciona Y es como ¿Qué hago? Pues al final te frustras Y yo encima Que me gusta trabajar básicamente Y me gusta también Claro Si la música no me da dinero Me tengo que buscar dinero No, está claro Y como me fui para Lanzarote Y todo el rollo Pues desaparecí del mapa Como bien dice Y encima después vino esto Del coronavirus Entonces ya no podía O sea, era como todo muy complicado Y ahí fue cuando yo empecé a desaparecer Pero A veces es mejor desaparecer Y ordenar la idea Me sabe, me sabe también Yo siempre he pensado Y siempre he hablado con la gente De que si yo hubiese seguido con la música Creo Que podía haber llegado muy lejos Pero también creo que yo no valgo Para pegarme en la música Creo yo O sea, mi actitud no vale Y por qué tú crees que no vales Con esa actitud Porque te rayas en cero Porque pasa que la gente Te la venga a comer Y siempre es como la cara De la otra moneda De falso y tal No sabes quién viene de ría Soy un poco como Sí Como bipolar Un poco, sí Siento que puedo estar bien ahora Tal, no sé qué Pero a lo mejor llevo a mi casa Y me da un trago Y... Vale Sí, creo que soy bipolar O algo así Preguntita bipolar ¿El ser bipolar puede ser por ser el rey del tururú? A lo que me refiero a esto De tu buena época De la buena edad Que tú viviste más edad De lo que tal ¿Se podría decir? No, yo... O bipolar ¿Por qué eres así Y es tu forma de ser? Yo creo que soy bipolar Porque es mi forma de ser Soy bipolar Ok Con las únicas personas Que no soy bipolar Es con... Con mi novia Y con mis amigos Y ya está Porque hasta con mi familia Tengo unos ataques de... Y con la música Yo creo que sí Soy bipolar Por las cosas que me frustran Ok ¿Sabes? En plan Creo que soy bastante bueno Escribiendo y componiendo canciones Que después como Que no llegan al tal Y es como que me frustran Entonces digo Pues no No lo quiero O sea No quiero grabarlo Entonces para mí O sea No puedo pensar un día Que la escribo que sí Y cuando me frustro que no ¿Sabes? Vale, vale Creo que soy un poco así Como bipolar así ¿Sabes? Ok, vale Me entiendo Pero no es que tenga un trastorno Yo diciendo Buf Que Dani aquí la ha liado Ok, ok Vale Te comento Ya sabemos todo Dani Como empezó La UGC y demás Dani ahora hermano En plan 2K ahora Como la está liando Nuevos estilos Nueva música Pero antes de que me digas esto Yo sé que me has dejado Un pequeño cachito Del último tema Que acabas de sacar Que es un palo Así que yo quiero Que lo saques un poquito Que nos enseñes Hasta donde tú quieras Sí, sí, sí No, enseño Me tiene mirando tus fotos Me tiene mirando tus fotos En todos lados Me tiene mirando tus fotos Va de santa Pero tiene un culo de pecao Y ella quiere pecar Me dice onta Ella viene y se va La nena no es tonta Escribe con el bajo Después de lo que ha pasado Palazo increíble El que acaba de sonar ahora La verdad es que está Bastante bien el tema Es Juliao Que hemos hablado antes Por ahí atrás Que va a haber una colaboración Pero no podemos decir quién es Pero está bastante bien el tema La verdad es que yo creo que Es otro estilo totalmente Al que tú utilizabas antes Sí, bastante Te tengo que decir también Que a mí el rollo rap Es lo que más me marca Antes tenía barras muy duras Pero este nuevo estilo Te da un nuevo rollo Así que me sale un montón ¿Sabes? Está muy guay Y vale Lo que te quería decir Primero ¿Te vas a Irlanda puede ser? O algo así se escucha Que he escuchado por ahí Oh, un lichito Socks Sí, sí, sí Me voy Me voy para Irlanda Ok, es true boy, ¿no? En 14 días estoy ahí ya Ok, yo En 14 días, tío Sí, sí, sí Pues ¿Y qué vas a meter ahí? ¿Música? ¿Vas a hacer rollitos? Bombas ¿O qué tienes pensado O sea, en Irlanda En plan ¿Qué vas a hacer? A ver Suena cursi lo que voy a decir Pero el principal motivo Por el que me voy Es porque mi novia esté bien Porque como está trabajando aquí Está media jodida y tal Está que sale el curro Llorando y cosas Muy jodidas Así que pasa en España Desgraciadamente Sí, porque aquí la situación Está fatal la verdad Y mis mejores amigos Casualmente Daniela también Bueno, Daniela está en Madrid Pero bueno Su familia está en Irlanda Yo fui de vacaciones para allí Me encantó el país Y mis amigos también fueron Y se quedaron allí Y les va tan bien Que yo hablé con mi novio Y le dije Mira, nena Nos vamos para Irlanda Y me dijo Sí Pues no lo pensamos más Cogemos el billete Y ahorramos un dinero Y para aquí que nos vamos En 14 días Pues para mí tío La verdad es que es una lástima Que la situación esté tan jodida Aquí en la isla Y en España Brother Que tú tengas motivos Para decir Me voy a Irlanda Pero no para estar bien Sino para estar mejor ¿Sabes? Sí, sí, sí Así que para mí Es un logro Que te vayas para allá Con dos cojones E intentarlo Porque la verdad es que es eso Y en la vida Intentar las cosas Bueno, ya tenemos curro Ya allí Sí, que está todo hablado Por decirlo así Tenemos hasta casa ¿Sabes? Te pongo un señal La casa que tengo Que frito Después de cámara Seguro que me enseñan la casa Y de todo Así que Después de cámara Es cuando viene lo fuerte Vale, Dani Sabemos ya Todo tu Orden cronológico Por decirlo así ¿No? ¿Qué hace Dani Aparte de la música? Cuéntame El Dani Que para en el barrio El Dani De su chiquillo El Dani Que ha estudiado El Dani Que ha trabajado El Dani Que le cuesta las cosas Hermano Porque la música Es una cosa Y lo que te cuesta Es otra Sí, pues El Dani Que Que está con los chiquillos Ya Mis chiquillos Están en Irlanda Así que A día de hoy Como único Me comunico con ellos Es por La Play ¿Sabes? Ni por WhatsApp No, no Por WhatsApp también Pero me refiero De que Como interactuamos más Es como Por el Fortnite Por el GTA Lo típico Ya no paran en el barrio Ya No ha sido un viejo Pero tampoco No sé Creo que voy como Más adelantado A los años Los tiempos cambian También Y ya eso De parar Yo solo salgo Al barrio Para ir al gimnasio Para ir al Mercadona Con frata Ok, lo mínimo Y de curro Pues Dani Es un pibe Que Todo el mundo sabe En plan Los que me conocen Saben que soy Como un viejo Porque mi padre Ha trabajado Y toda mi familia Ha trabajado En la construcción Siempre me ha gustado El rollo En la construcción Y empecé A trabajar En la construcción Y es lo que A mí me mola Es lo que Siempre me ha gustado Y Y el Dani Que estudiaba Pues un pibe Que Era malísimo En matemáticas Que Le gustaba mucho Las artes escénicas Y me metí En bachiller De artes escénicas Y ahí estuve Conocí a Petazeta Incluso ¿A Petazeta? Fue una de mis mejores amigas Allí A mí me han dicho Que estaba Petazeta Güell No sé si Güell no estaba En arte escénica Yo pues A mí me dijo Un chiquillo Que tal Pero a lo mejor Estaba en un arte ¿Cómo se dice? En el bachillerato de arte En el bachillerato de arte Pero no de escénica Vale, pero que estaba En la escuela de arte No, no, no La escuela de arte Es una cosa Ok, y después Lo que ya se Arte El bachillerato De arte escénica Está en el Pérez Galdo Ah, vale Bueno, también hay uno En vecindario Si no me equivoco ¿No? Sí, en movidas raras Y Pero bueno En esa época Yo estaba en arte escénica Raki era uno De mis mejores amigos Y él estaba en el otro Y terminó bachiller Él El segundo En eso El segundo año De bachillerato Sí, coño Pero arte escénica Estaba Bueno En ese En ese En mi clase Estaba Petaceta Y Karen Mendes ¿Qué? ¿Petaceta? En plan Sí, sí Petaceta O sea, Petaceta Estaba en mi clase Y se sentaba al lado mío Todos los putos días Mira Y era mi mejor amiga Prácticamente Del Pere Caldo Que yo salía De distinto Sí, ok Y mira Azul y tal No, no En el Pere Caldo Estábamos siempre juntos Y Karen Mendes Entró un poquito más tarde Porque ella vivía en Lanzarote O algo así Y entró más tarde Pero Pero eso Mira, pero cuando tú Estabas estudiando Petaceta Sabía que tú cantabas Pero ella no cantaba nada En plan Era la época Que ella la desconocía Total No, no Ella en esa época Tocaba el Un instrumento La trompeta O algo así En una De militares O algo así Ella estaba relacionada Con la música Pero no con Ahora Vale Y hay una anécdota De que ella Me vio una vez Escribiendo canciones En La clase En clase y tal Lo veis Y Y me preguntó Que cómo lo hacía Y que cómo era Y que cómo tal No sé qué Le expliqué cómo era Cómo escribía yo Y al final Ella pues A día de hoy En una entrevista Que no sé qué entrevista es Eh Le dijo que Ella empezó Su curiosidad Por la música Por mí Básicamente Dani Si no me equivoco Mi mentalidad de tiburón Dice Que un 5% Va por ti mínimo ¿Sabes? Un 5% De los temas Que cante Petazeta Va por ti ¿No? Porque Le enseñaste a cantar Le enseñaste a escribir Y demás Yo me llevo un 10% De cada canción Que saca ella Me llega a mí Cuando Lleva Santander Lleva Santander fuerte ¿No? Si si Me llega a mi cuenta Vamos Vale Mi millonario Gracias a ella Vale Pues Ahora ya Va hablando así Un poquito De lo que ha dicho Dani Y demás Anécdotas de Dani En plan Dani Estuviste en la UDC Fleje de chiquillos metidos En esa época El rap Era Súper Opaco Por decirlo así No entras aquí Mis temas son tal Mis temas son cual No, no lo veo así Yo Dime tú como lo ves Porque yo no tengo Ni puta idea Yo creo que ahora Ahora es más así O sea Ahora Hay menos personas Que te brindan La oportunidad Y tal Antes era como Todo más light ¿Sabes? Más O sea De verdad Que Yo estaba en la UDC Para ser honesto Creo que la UDC De la nueva escuela Porque la vieja Era Nirvan Buda La Fatesquat Y tal Néstor Aquila Que es un colegazo Pero la UDC Era como Yo creo que Del gueto Y la UDC Era como Los grupos Más potentes De la nueva escuela Ok De la gueto griego ¿No? Si, si Del gueto griego El perofano El rock El pequeño El pequeño El flaco Fuertísimo esa gente Barras también Eran potentes Aparecimos nosotros Pero nunca hubo guerra Ok Nunca se tiraron Entre ustedes Y te puedo decir más Que creo que la gente No lo sabe Guos y yo Pertenecimos A la del gueto griego Al gueto griego Pertenecimos a ese grupo Pero también a la UDC O sea Sacábamos temas Con del gueto Pero En vez de poner Del gueto Fit Dos que igual Ponían del gueto Y ya está Y salíamos nosotros Ok Pero Eso era hermandad ¿Sabes? Eso era Éramos Como Todos éramos una piña Ok ¿Verdad? ¿Sabes? La Germen Squad Todos los grupos Así potentes de la isla Éramos una piña Es decir Que eran una piña Pero no había pique Entre ustedes En plan Dios hermano ¿Qué tema se acaba de sacar Guos? ¿Para agüito tal? ¿Tengo que superarlo? No, no, no Nada de ese rollo Nada de ese rollo Al contrario O sea Creo que en esa época Guos era el más potente De la UGC Y del gueto Por ejemplo Era el profano Pero si Guos Se sacaba un temazo El profano Lo apoyaba Como el que más Sí Y si el profano Se sacaba un temazo El Guos Era el que O sea En plan No había como ese pique De no lo voy a compartir Para que nadie No, no Al contrario Éramos Éramos una piña Vale Y con Germen Squad Que de la Germen Yo creo que todos eran buenos O sea No había uno Que era el mejor Pero Bueno El puto Sao ¿Sabes quién es el puto Sao? El puto Sao Al contrario Se sacaba un tema Y lo apoyábamos Es más Guos se sacó una maqueta Con el puto Sao Yo creo que la he escuchado Yo creo que la he escuchado Y Guos se sacó un temazo Con el profano Del de Verdades Enjauladas Que es un montón de conocidos A ver Verdades Enjauladas Entonces Las barras más fuertes Que ha sacado Guos Sinceramente Porque cuenta aquí su vida Y todo como es Y lo que hay ¿Sabes? Sí, sí, sí Sin noción Por eso te digo A día de hoy Eso no pasa O sea A día de hoy O tienes un poco De números y tal Y si no lo tienes No me grabo nada contigo ¿Sabes? Sí, no Que nada Yo por eso te digo Que soy medio Bipolar en ese aspecto ¿Sabes? De que no me gusta pedirle Favores a nadie Porque al final Sí, porque No, eso es como en la calle Los favores se pagan Tartan o temprano ¿No? No Eso es así Ahora que hemos terminado Todo el rollo de atrás Te he preparado Una puta tierly ¿Sabes lo que es la tierly? No Vale, una tierly Es una lista Donde lo divido en Ranky Que Ranky está En el puto amo brother El bomba Sin más Chungo bro Que no te gusta Y ni idea loco Que no lo conoces ¿Vale? Vamos a ir poniéndote artistas Y tú los vas a ir Poniendo en el ranking Que tuvieras Te dejo por aquí La tierly Desde casa Se verá La tierly En grande Nosotros se nos verán Pequeños Para que Dani Vean lo que eligen Y la pequeña opinión Que puede dar A lo mejor Después de la tierly Te saco Algún artista Así suelto Ok No, mira La primera Que me sale aquí Es Daniela Daniela Efectivamente Daniela Un cacho de mí Así que Y no solo por eso Sino por muchas más cosas El puto amo brother Vale El segundo Encapié en Daniel Un momento rápido Sí, sí Canta Y también tira Par de barras, ¿no? No, no, escribe El último tema Escribe Ella escribe sus canciones No tiene a nadie Tras que le escriba La verdad Daniela Artista Si lo quieren escuchar Su canal Daniela García Increíble Daniela Garzal Daniela Garzal Sí, sí, sí Va al canal El segundo Es Michael De la calle Creo que igual El puto amo brother Porque Igual que Daniela Escribe sus canciones Canta bien Compone bien Y tal Está ahí El tercero es Angel Muy buen artista Para mí Un colegista mío Que lo voy a poner En bomba Porque O sea Escribe muy bien Compone bien Las canciones Las organiza bien Tiene unas ideas Muy, muy originales Pero le falta Eso que tiene Daniela Y en la calle Que es la voz Tan melódica Que tiene Y también el recorrido ¿No? También por decirlo Daniela está empezando No, y ahora también Está empezando El recorrido El que lo tiene Es de la calle Que está en otros Dos rancos Como quien dice Pero a Angel Le falta eso Pero no me Vamos que no me Cabe duda Que dentro de un año Dos años Va a estar ahí Este pegado Totalmente No sé si pegado Pero va a estar ahí Metido El tercero es High Killing Sí Te pongo un sin más Sin más Para mí el puto amo Bro De sinceridad Sí, es verdad Que el tema De Pogua Y el del EPGC Y todas esas canciones Están guays Pero no es algo Que me No me siento tan identificado Claro Que lo escuche Todos los días A lo mejor Claro Daniela De la calle Angel Son más melódicos Yo me siento más identificado A mucha gente Le puede gustar Pero a mí Ni me gusta Ni no me gusta Es algo que puedo escuchar Pero no lo consumo diariamente Vale Importantísimo Ese punto El otro es Néstor Atar hacia tu papi Atar hacia tu papi Te lo voy a poner En bomba Atar hacia tu papi Porque Le sumo también De que lo conozco De que Es colega Y tal Y de que Tiene una película Muy guapa montada Que a mí me sabe Me entretiene Melódicamente No es muy bueno Tampoco Y lo he hablado con él Pero Si tiene algo Es como John Beef Es el personaje Por decirlo así Y las cosas que dice Te pueden molar Y yo creo que está Ahí en bomba Porque también Le falta mucha Melodía Es lo que digo No se va a cantar Lo usa auto-tune Pero está ahí Y además que es colega El pibe es un punto El que te carga Bomba 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 La piba esta No sé quién es ¿Quién es esta piba? Elena Alberti Para mí Elena Muy Muy buena Tiene una voz Como Daniela Por decirlo así Pues te pongo Ni de a loco Ni de a loco Porque no la conoces Vale Para los que no conozcan A Elena Elena ha grabado temas Con Con gente grande Como Puede ser Dola No sé si lo conoces Claro Daniela también Tiene canciones con Dola ¿Tiene canciones con Dola? Que no han salido Ok Pues es el mismo ritmo Que Daniela Es Elena Básicamente Bueno pues La tendré que escucharla Escúchala Porque merece la pena La verdad Este es Woz Vale Importante Woz ¿Cómo lo pones? Yo lo pondría Como el puto amo brother Nueve años O diez años Pegándola fuerte Tu criterio Para mí El puto amo brother Vale Te lo pongo En El puto amo brother ¿El puto amo brother? Sí Sí pero A ver Dime por qué Pones a Woz Creo que Woz O sea Escribiendo canciones Creo que es Uno de los mejores De España Uno de los mejores De España Escribiendo canciones Pero Está entre el puto amo Y bomba Porque Todas las canciones Prácticamente Son como muy parecidas Pero escribiendo Supera tanto A los demás Que está ahí O sea Gracias a sus letras No Es que es una barra Tiene una voz También muy original Tal Pero le falta Un punto más Pero yo lo pongo En el puto amo brother Yo Para mí Para mí Woz El papá de la isla El papá de la isla Porque lleva un recorrido La verdad Con muchos de la gente Yo que sé O llegar a Un par de personas Que llevan un recorrido Increíble Y nunca se ha volvencido Así que Woz Keeping real Mi respeto Así que el siguiente No sé quién es A ver Dímelo ¿Quién es? Yo bro De Geccano Geccano Es un pillito de Tenerife La verdad Es que la está liando Muchísimo O sea Sé por el nombre Pero no he escuchado nada Y Sin más Y por lástima O sea Te pongo Ni idea loco No Porque es que O sea No he escuchado nada de él Seguro que es muy bueno Porque está ahí Nada Te recomiendo que lo escuches Porque barras Nada más También Y el estilito Guay A ver El puto amo brother Te voy a poner Sin más Yo Vale Te pongo sin más Porque tampoco lo consumo tanto O sea Me he escuchado dos o tres temas de él Es que no es lo mismo Que Angel Que saca una canción Y La escucho Daniela saca una canción Y la escucho Y de la calle O Woz Saca una canción Y la escucho Ok Haikili Y Avir Son personas Que no Vale Para mí Avir El puto amo brother La verdad Si lo estás Si lo estás viendo Barra la mano Todos los que están aquí Son la polla Pero no Ok Pero para tu gusto Y a lo que estás poniendo En el ranking Petazeta Te pongo El puto amo Te pongo el puto amo Porque Es la puta ama No hay Es que no hay más Ya está No hay más O sea Es la puta ama Vale Y estos dos pibes Este pibe ¿Quién es? Es la pantera La pantera Está sonando fuerte En la isla Está pegando Un par de barras Con Quevedo Con esta gente La verdad Es que está sonando Bastante A mí me gusta No es el que más me gusta Pero yo creo que Puede llegar bastante Alto No lo dudo O sea Yo te digo Que los que están aquí Si los pusiste Es porque son buenos Claro Pero no sé Vale Bueno No he escuchado nada De los que están En Idealogue Pero también Es verdad Que no consume Tampoco Música Aquí ¿Sabes? Ok Y este pibe Es Quevedo Y te lo voy a poner En bomba Porque el pibe Se lo pega Está ahí Escribe Está implicado ¿Eh? Está implicado También ¿No? Y tiene una voz También un montón De original Así que Esta es la Último temazo El de universitaria Que la verdad Es que es un temazo Que te caga Porque nos identifica Todo ¿Sabes? Este es la Tierly Se llama Tierly Tierly Pues esta es la Tierly Ah pues esta es la Tierly Y vale Y si te digo Artista fuera de la Tierly Como puede ser ¿Sabes quién es? La Suga No Broder Es un pib de Tenerife Que si tú quieres rap sin cortar Como le llamo yo Rap sin cortar El mejor que puedes escuchar Le produce MP Drums No sé si es Claro M Padrums M Padrums Vale M Padrums Sí, sí Claro Lo conozco Y Elite Vale Seguimos Yo Dani La verdad es que ya Con la entrevista Quería pedirte un favor Por decirlo así Quería pedirte un favor Y yo te lo voy a proponer Y a ver qué piensas tú Mi favor es que yo sé Que tú eres gran amigo De Daniela ¿No? A mí Me haría muchísima ilusión Y yo creo que a la gente Que nos estará viendo Que Daniela venga Y se sienta al lado tuyo Una entrevista Que nos cuente Y que estuviéramos aquí Un buen rato Y a ver qué tal sale ¿Qué opinas? ¿El móvil? ¿El móvil? ¿Lo tenemos cargado? Yo la llamo Y se lo pregunto ¿Que la vas a llamar? Sí, sí, sí La llamo No, no, es coña No, no, es coña Pero tío, a lo mejor está liada ahora No, no, es coña Ella para mí no está liada ¿La vas a ir? A ver Tío, me miró una entrevista de Michael en la calle Y la nombra Y la nombra Y que Daniela está fuerte La pasó por el grupo Me parece Sí, sí A ver, Daniela Por el grupo de nosotros De los amigos y tal Eh... Nada, nada La llamo Nadie me está viendo en la cámara Por favor One more La estamos llamando Ponla el micro ahí A ver Ok, Daniela En directo Ahora mismo ¿Hablas tú, Dani, no? Sí, no Vas a hablar tú Está ocupada Me había dicho que estaba rodando un video Y no... Si lo coge de loco Pues si no, nada ¡Uy! ¡Al palo! Eh... Nada En plan De todas formas Tienes el sí ¿Tengo el sí? Sí, sí ¿Se puede confirmar el sí? Sí, pero Nada Pues confirmar el sí Para mí ya es Más que de loco La verdad Le acabo de hablar Y a ver si está ocupada O algo No sé Está chiquilla Es que esta chiquilla Bueno, estará también liada Porque ahora está pegando Pues seguro que tendrá Un montón de cosas Te está grabando un videoclip en Ibiza ahora mismo ¿Videoclip en Ibiza? A dos una Por decirlo así, ¿no? No, a mí sí Pero 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 si tienes el sí Si tú la quieres traer aquí La traes Para mí sería un orgullo La verdad Que ustedes dos Estuvian sentados Y... Lo tienes hecho ya... ¿Lo tengo ahí yo entonces? Sí, sí, sí Pues Dani Hablado con ella Pues hemos hablado aquí de todo La verdad es que Dani Encantado de tenerte aquí La verdad Te has explicado perfectamente Lo que tenés tenido que decir Así que muchísimas gracias Espero que hayas pasado un buen rato Bastante bien Y nada Muchísimas gracias A la gente que nos está viendo Que nos apoyen en redes sociales Que nos siguen Que lo compartan Y nada Pues ella va allá Que ahora empieza lo bueno Fuera de cámaras Así que me quedo con 2K Y así se queda la cosa ¿Vale? Así que muchas gracias Señores Al final todos acaban con pecados El chivato no se dice Así se delata el callado ¿Quieres que cuente dónde acabaron? ¿No? Presos o en la droga O con niños no deseados Loki, Loki Acaban como el potio Como el roki Si quieres lo que tengo Dime, Loki Dame un toque Por el walkie-talkie No hables mucho Por el whatsapp Y si taca Pon emotí Ten cuidado con quien mira Con quien te envidia Con quien te odia Y con quien dice que es familia Ten cuidado con el diablo También con la biblia Ten cuidado con el pobre Y su codicia Van de calle y de pobre Porque es la moda Yo no soy nadie Aunque mis bros dicen que soy el puto Saliendo al patio en su momento Buscando el bulto Olor a plástico En la esquina del instituto Yo no estoy Gracias.